La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 152 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. El pasado domingo 15 de mayo, el Colegio Bíblico Apostólico Dioses Sano de Puebla celebró en la Catedral Angelopolitana el Día del Maestro. Durante la misa presidida por el Arcelispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa agradecieron a Dios por el don de poder transmitir su palabra. Asimismo, Monseñor los felicitó y reconoció la gran labor pastoral que realizan en diferentes parroquias. Participaron de todas las zonas pastorales de la arquidiócesis y después de la misa se les entregó un reconocimiento a más de 200 maestros que forman parte de dicha dimensión. El grupo de sordos de la parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán de la colonia Humboldt dio gracias a Dios por su noveno aniversario de existencia. Durante la misa dominical en la Catedral de Puebla, en la que participan el tercer domingo de cada mes, son nueve años que han vivido de alegrías y dificultades, pero siempre con el entusiasmo de enseñar la palabra de Dios también a este grupo. Uno de los obstáculos que presentan es que la mayoría de ellos no sabe leer y tienen dificultades con la memoria, así que los intérpretes siempre están en búsqueda de métodos para facilitar el aprendizaje del grupo y puedan disfrutar y comprender de la celebración eucarística y la catequesis. También se celebra una misa especial para ellos cada domingo en la parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán a la una de la tarde. El pasado 15 de mayo celebramos a San Isidro Labrador, patrono de los campesinos y agricultores. Por esta razón el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, decidió la Santa Eucaristía de la fiesta patronal de la comunidad de El Mirador San Isidro Iztacamaxtitlan. La Basílica Catedral de Puebla nos invita a participar de una hermosa fiesta en honor a Nuestra Señora de la Defensa. El próximo martes 24 de mayo, iniciando con el rezo del Santo Rosario y posteriormente se llevará a cabo una solemne procesión con la imagen y se culminará con la coronación y la celebración eucarística. El próximo 26 de mayo celebraremos a San Felipe Neri. Recordemos que los oratorios de la congregación que fundó este santo se encuentran de jubileo con motivo de los 400 años de su canonización y por esta razón la Santa Sede concede la indulgencia plenaria. Aprovechamos esta oportunidad para asistir a misa al Templo de San Felipe Neri ubicado en la 3 Sur y 9 Poniente, Colonia Centro. Los horarios de misa para esta ocasión son 9 de la mañana, 12, 13 horas y a las 19 horas presidida por el señor arzobispo. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.